y va a participar de la muestra anual del ARGRA. Nico, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Primero que todo, ¿qué es el ARGRA, Nico? ARGRA es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Es una asociación que, la verdad, sé que existe hace muchos años, no sé hace cuánto, pero tiene como finalidad, digamos, podemos organizar, digamos, todo lo que es las coberturas principalmente a los partidos, los ingresos a lugares, a eventos importantes, y bueno, nosotros nos hemos ido como a través del diario, afiliando en cierta forma, y bueno, hoy en día, bueno, todos los años hacen una selección, digamos, de las mejores fotos del año, ¿no? Bien, y vos vas a participar ahí una vez más, en esta selección anual, con fotos hechas acá en la provincia. Sí, bueno, como te decía, vos mandamos, digamos, todos los años las fotos que por ahí más nos gustan, y bueno, y ARGRA crea un comité de selección de editores, y bueno, este año, bueno, en realidad son fotos del 2020, porque todavía este año no termina, y bueno, quedó seleccionada nuevamente una foto mía, creo que es una, la verdad no sé si es, si es una, porque yo mandé tres, y yo creo que va a ser eso. Al menos tu nombre está en la nómina. Exactamente, sí, sí, sí. Acá estamos viendo una en pantalla, para aquellos que nos siguen en streaming, esto es de los terribles incendios que se desataron en el pasado año, aquí en varios puntos de la provincia. ¿Esto dónde es, Nico? Contanos un poquito esta foto. Esto es cerca de la subida al Cerro de la Cruz, hay como un paredón a la izquierda, hay un paredón que yo supongo que lo deben usar como cantero, deben usarlo para romper. ¿Esto está hecho desde el UPCN o de otro sector? No, 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 está como más llegando a la ciudad, digamos. Ah, bien. Por ahí está la subida al Cerro de la Cruz, no se dice mal. Sí, sí, Cerro de la Cruz. El Cerro de la Cruz. Sí, puedes preguntar a este lado del UPCN. Hay otra subida, digamos, que pasé unas tranqueras, digamos, hice caso omiso, digamos, a lo que me decían que no podía pasar. La pasión pudo más. Sí, que la verdad que, bueno, salí a las 3 de la mañana de mi casa, había un viento de más de 80 kilómetros, fue un día que fue una locura, esa noche el fuego, se incendió el Cerro de la Cruz en dos segundos, por el viento. Y, bueno, me subí ahí y me subí arriba de una piedra. Esto fue para ahora, para septiembre del 2020, ¿no? Más o menos esta fecha. Octubre. Ajá, octubre. Octubre, sí, sí, octubre. Y, bueno, nada, me subí y cuando dimensioné el peligro, la situación en la que estaba, principalmente viendo los cables que tenía encima y que ya, bueno, había pasado un par de controles que me habían dicho que no podía pasar, bueno, me fui. Sí, al otro día terminé en el oculista de casi pierdo un ojo porque me voló, se me clavó en un ojo una, no sé si fue una piedra por el viento, una ceniza, algo y, bueno. Este es un camión que está incendiéndose, ¿no? También se ve ahí para aquellos que nos pueden seguir, la parte trasera de un camión prendiéndose fuego, creo. Sí, está abandonado ese camión, pero sí, está en parte en llamas. Y atrás se ve una, bueno, una construcción que está sin terminar, de una casa y una camioneta de los bomberos que viene bajando. Dijiste que mandaste tres fotos, ¿las otras también fueron de incendio? Sí, una es de, no se las pase, bueno, una es de los restos, digamos, de los incendios en Donovan, o sea, cómo había quedado la vegetación, que es más árboles, digamos, y la otra era una foto que saqué en el camino de la punta a Potrero, que se ve toda una línea de fuego, que, bueno, nada, eso también se ve todo como un trazado sobre la sierra, digamos, de llamas y un auto, las luces de un auto haciendo las curvas del camino, ¿no? Mirá, mirá, mirá. Nico, ¿y esto cómo es la selección? Porque, bueno, ya quedó, vos decías, este jurado que se armó todo, y ahora, ¿cómo son los plazos, los pasos y los plazos? ¿Quién elige las fotos ganadoras? ¿Hay otro comité? ¿Cómo es esto? El comité lo conforma, digamos, gente que está ligada a la dirección de ARGA, ¿no? Es como hacer una asociación de fotógrafos, son todos fotógrafos y uno puede postularse a cargos directivos o comité editor en este caso. Claro, por ejemplo, así como vos sos el encargado de fotografía aquí del Día de la República, no sé, tal vez de Cuyo, por ejemplo, si me ocurre, no tengo idea. Claro, sí, eligen a un representante del interior, siempre para la elección de estas muestras, porque, bueno, nos pasa que, lamentablemente, son asociaciones que no son muy federales y que, por ahí, bueno, cuesta un poco la aproximación, el conocimiento de lo que pasa para este lado del país, pero en general está conformado, bueno, por comisión directiva de ARGA, que cambia, no me acuerdo los nombres, porque cambia todos los años, y una persona del interior que la eligen, digamos, se elige por el voto de los miembros, los que quieren votar, obviamente, ¿no? Se elige para cada selección, para cada selección de fotos. ¿Cuándo sería el encuentro? El encuentro, me mataste con la fecha, pero la verdad es que todavía me parece que no está estipulado, de hecho, me parece que no está fijado, pero sí, este año tuvieron mucha demora, esta selección tendría que haber salido en abril, fines de abril, pero, bueno, por toda la situación de la pandemia y lo particular de toda nuestra labor, se demoró hasta hace una semana que nos avisaron, así que yo creo que todavía no está consolidada ni siquiera la forma, porque estamos teniendo cambios en los protocolos, en las horas, exactamente, claro, entonces, esto iba a ser una muestra virtual, como fue el año pasado, o sea, era una muestra que se hacía una inauguración virtual, estábamos todos los socios viendo, o el que quería acceder, y se armaba una galería virtual, como han hecho muchas galerías de arte o de fotografía en todos lados, se genera una cuestión virtual que uno ingresa a una página y puede recorrer la muestra. Ahora, yo creo que contemplando estos cambios se puede llegar a pensar en darle una forma más física, como si tuvo otros años. Nico, vos, esto te lo había preguntado antes, pero hay una foto tuya que aparece de portada en un diario también, hace muy poco tiempo, en página, ¿es tuya esa foto también de un incendio similar? La verdad es que mandamos fotos... Que apareció, no me acuerdo si fue este año, creo que el año pasado fue que aparece alguien también caminando y hay una foto con un incendio detrás, cuando hablaba... No, creo que esa... Esa no, no fue tuya, pero fue parte de aquel equipo del diario, ¿no? Sí, creo que fue, la sacó Martín Gómez, sí, sí, sí. Sí, nosotros, a ver, lamentablemente y... Cien veces, lamentablemente y una vez por suerte, la particularidad que tenemos o lo que hace llamativo a nuestras imágenes acá en San Luis, a nivel nacional, es el tema de los incendios. Claro, eso te quería decir, teniendo tantos paisajes, porque la provincia tiene lugares maravillosos, inclusive, creo que el 60% de San Luis no conoce los lugares maravillosos que tiene San Luis, que por allí nos puedan conocer artística o fotográficamente por esto, es como paradójico, ¿no? Claro, pasa que, bueno, entendamos que también es una cuestión periodística. Claro. Y en relevancia periodística, lamentablemente, San Luis y alguna otra provincia, pero, bueno, el interés se pone en el tema de los incendios, lamentablemente, a nivel nacional, porque, bueno, empiezan a suceder, esperemos que este año no, pero empiezan a suceder como casi de forma concatenada, ¿no? Empieza uno, empieza otro, 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 y es casi, son dos semanas en las que es un incendio atrás del otro y ahí empieza cada vez más a tener más relevancia nacional y son los momentos los que tenemos que dar lo mejor, porque sabemos que, primero, tenemos que llevar la foto a la gente, representar el momento, y, segundo, es un momento para aprovechar por la fuerza, por el interés. Nico, hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día del Fotógrafo. ¿Cómo empieza esa pasión con vos? La verdad que en mí empieza de una forma bastante particular, porque, a ver, yo tenía, tuve una cámara digital bastante, de forma bastante temprana en relación a la masividad, ¿no? Claro. Y me gustaba salir a la calle, sacar fotos, sacar fotos a manifestaciones, a cuestiones que por ahí... Momentos. Sí, sí, y sin saberlo, ¿no? Después, no es que seguí con esa línea. Bueno, yo cuando ingresé al diario, ingresé en la web del diario, ¿no? Entonces, ingresé como un redactor en la web. Y, bueno, por cosas, movimientos, un día me plantearon la posibilidad de pasar a fotografía, porque, según la persona que estaba en ese momento acá, me dijo, porque tenés muchos cables USB, siempre. Como si eso tuviera... Como si tuviera algo que ver. Pero bueno. Bueno. Está bien. Y yo, la verdad, que en ese momento me puse bastante mal, porque no me sentía como muy metido en ese mundo. Claro. Pero alguien me dijo, un compañero me dijo, tenés que hacer de la adversidad una oportunidad. Y, bueno, con esas frases que dije, bueno, tengo mucho por hacer, tenía mucho por hacer en la sección en ese momento, que todavía no estaba digitalizada, que todavía se usaban cámaras analógicas, que buscar una foto era muy engorroso, porque no estaba bien, todo se grababa en DVDs, o sea, que tenías que buscar una foto de hace un mes, era imposible. Entonces, yo, por ahí, con algunas cuestiones más en relación a la informática, empecé a plantear algunas soluciones, a cambiar algunas cosas. Y se dieron. Y, bueno, me di cuenta que me gustaba, que la pasaba bien y que podía aprender, que había mucho por hacer. Y, nada, se convirtió en mi pasión, digamos, es lo que abarca todo mi caudal artístico, digamos. Yo soy muy monotemático en eso y, digamos, para mí toda mi creatividad está puesta en eso. Está bien. Nico, por último, tenés que hacer esta elección. No sé, en el momento de elegir las fotos, que mandabas tus tres fotos, ¿qué elegís más? ¿La artística de la foto? O sea, ¿la foto artística o lo que representa periodísticamente? Porque me imagino que se te cruza eso de, bueno, esta foto es artísticamente perfecta, pero periodísticamente no representa nada. Sí. A ver, quizás yo al dedicarme, a mí me cuesta mucho y soy muy respetuoso de la labor, de las otras disciplinas dentro de la fotografía. Yo sé que lo mío es el fotoperiodismo. Claro. Entonces, a partir de eso es que cuando veo una foto que realmente tiene la fuerza, digamos, yo esta foto la saqué a las 3 de la mañana, llegué a mi casa, me puse a editarla, le tiré un filtro y explotó la foto, básicamente. O sea, y me explotó en el celular. Y dije, y me quedé como diciendo, no puedo creer cómo quedó esta foto, porque no se veía así. El filtro hizo, digamos, como un filtro HDR, que se llama, que resalta, digamos... La artística le dio más... Exactamente. Y ahí la compartí. La artística la convirtió en la foto periodística del momento, entonces era como la mezcla, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, digamos, no tuve mucho para seleccionar. Realmente yo sabía, porque aparte esa foto la compartió Cora Gamarnik, que Cora Gamarnik es una investigadora de fotografía, es profesora de la UBA, es un baluarte, digamos, no por fotógrafa, sino por investigadora de toda esa. Y ella la compartió y de haber sido, todos los fotógrafos la seguimos, y la compartió en su Facebook y fue, no sé, tuvo como 2.000, 3.000 compartido en un día, fue una... Y ella es parte del comité selector de fotos, es la que hace los prólogos de los libros de Argra, porque esta foto después se plasma en un libro, todos los años sale, y entonces yo ya sabía que esa era la foto insignia, sabía que con esa tenía que... Después, bueno, lo demás, a veces se arman páginas en los libros, cuando hay más de una foto buena, y se ponen varias, digamos, del mismo autor, se arma como un collage, pero sí, una foto y dos por ahí más chicas, o dos páginas, bueno, por eso como que seguí la temática para ver si por ahí entraba por ese lado, pero estaba seguro que era esa la foto. Bien, bien, bien. Nico, bueno, gracias por este ratito, sabemos que tenés ahí laburando, necesito un tiempo para venir a visitarnos, y quiero que sepas que en mis fuentes ya me pasaron quién es la persona que te dijo la frase. Ah, bueno. Ya me llegó, ya me llegó el nombre. Bueno, bueno. Sí, la verdad que, bueno, fue bastante importante, estaba bastante... No necesitaba, necesitaba una frase así. Está bien. Y bueno, dejame mandar un saludo a todos los fotógrafos y fotógrafos de San Luis en su día. Bueno, nosotros por ahí somos más del día del reportero gráfico argentino, que es el día de la muerte de cabezas, pero bueno, tomamos también este día... Por ahí algunos compañeros me dicen, ¿cuántos días tienen ustedes? Pero bueno, dejame mandar un saludo a todos, un abrazo grande para todos los fotógrafos y fotógrafas de la provincia. Excelente. Gracias, Nico. Gracias. Gracias a ustedes.